Muy buenas noches, estimados espectadores, bienvenidos a La Guerra Austral, en esta ocasión en otra de nuestras jornadas históricas en la cual les contaremos de la figura heroica y de gran legado de Arturo Prat. Joven de Ñuble, dejado en Santiago por la desfortuna nacional, comenzó en una notable carrera en la Marina y Abogacía, la cual generador de varios trabajos y una enemistad que le haría estar en la Esmeralda ese 21 de mayo de 1879. Para hablar de la figura, su persona, sus grandes actos y el legado que dejará a los chilenos, acompaña el profesor Francisco de Armenday, periodista y investigador en Historia y Diplomado de Estudios Europeos por la Universidad de Concepción y nuestro panelista Hernán Durán, licenciado en Historia por la Universidad de Concepción. Muy bienvenidos ambos, una grata presencia en el programa. ¿Cómo estás, estimado Machiuliano, estimado Germán y a quienes nos están viendo también? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy buenas noches, profesor Francisco, un gusto como siempre, Maximiliano también. Suelo hacer una pequeña precisión, que soy licenciado en Ciencia Política, no en Historia, pero son detalles. Claramente, perdónen por el detalle, pero justamente estoy muy agradecido por su presencia de este día tan importante para Chile, para la República, para la historia de este país. Así que, como siempre, muy agradecido y también recordarles a muchos espectadores, que si quieren más contenido de históricos, suscribirse, darle like y compartir para así continuar estos temas, así como seguirnos en Instagram y Twitter para estar informados de futuras actividades que vienen próximamente, especialmente la próxima semana. Pero bueno, para comenzar, primero, profesor, ¿quién es este joven de Ñuble, esta región del sur de Chile, que finalmente aparece tan enmarcado en la historia del país? Bueno, hablar de arturopeato es complejo en un minuto, ¿no es cierto? Debe ser quizá una de las figuras más conocidas, ¿no es cierto?, en la historia. Muchas personas lo identifican por el billete de 10 lucas, ¿no es cierto? Sí. La primera asociación, lo que comento no es algo tan, puede sonar como broma, pero es verdad. O sea, tú le preguntas a cualquier persona en Chile cómo era arturopeato, cómo lo asocias por el billete de 10 lucas, ¿no? Eso es cierto. Esa es quizá la aproximación más cercana que hay. Y quizá también debe ser una de las figuras más transversales que existen en nuestro pasado, o sea, de todos los lados políticos, de todos los sectores, existe una admiración hacia su persona. Pero surge la pregunta, ¿quién fue Arturo Prat como persona? Porque la primera idea que se tiene, él lo sucedió el 21 de mayo, su inmolación en Iquite. ¿Pero quién fue él? Bueno, para entender quién fue Arturo Prat, hay que remontarse un poco a su familia, a sus padres, Doña Rosario Chacón y Don Agustín Prat Barril. Ambos tenían un negocio en Santiago, estoy hablando de la década del 30 del siglo XIX, final de la década del 30 del siglo XIX, tenían un negocio en Santiago donde ahora está la Plaza de Armas, por calle Estado, para que se ubiquen. Los amigos de Santiago que quizá nos están viendo cerca de la Plaza de Armas tenían ellos un negocio, se dedican al negocio. Pero desgraciadamente este negocio se incendia en Santiago y la pareja queda totalmente en el desamparo. Para que se haga una idea, Santiago no era como el actual, por supuesto, era un Santiago típico casi de pueblo de la era decimonónica, principalmente rural, era más hacienda, más sacra, estaba concentrado en el casco urbano. Y ellos tenían este negocio ahí. Quedan el desamparo económico y el padre de Doña Rosario, que tenía una hacienda en Ningüe, le facilita el lugar para que puedan reiniciar su vida y puedan salir de este percance económico. Estoy haciendo una síntesis porque esto es mucho más complejo y no da el tiempo. Por lo tanto, la pareja se traslada desde Santiago hasta Ningüe. Tienen que considerar que en ese momento no existían lo que hoy tenemos, las comunicaciones. Por lo tanto, un viaje en Carreta demoraba aproximadamente seis días o siete días. Tiene que haber percance también. Y cuando hablo de percance me refiero a la actividad de los bandidos, saqueos o percances propios que pueden ver ahí. ¿Me entiendes? Estoy contando todo esto para que se hagan una idea de cómo era el Chile en 1840 aproximadamente. Y la pareja llega entonces a esta hacienda que actualmente es el Museo Cuna de Prat, a unos kilómetros de Ningüe, porque fue en este lugar donde nació Arturo Prat. Esta hacienda data de la época colonial, estoy hablando del 1700 más o menos, y tiene toda la estructura típica de una casa colonial, cuadriculado, con un patio interior. Ese patio interior siempre lo hacían las haciendas porque era el patio de los tacomotos. Como el Chile es un país sísmico, entonces la gente cuando había un temblor o un tacomoto se resguardaban en este patio grande. Pero aparte de eso, no sé si han ido a Ningüe, pero parece un fuerte, ¿verdad? Es como un fuerte porque efectivamente la hacienda la hacían de esta manera para protegerse, como mencioné antes, de los bandidos, de las actividades bandoleras, etc. Entonces cada ventana tenía como una suerte de seguro. Entonces las personas que querían defender la hacienda se ponían y se defendían. ¿Ya? ¿Me entienden? Cuento esto para que conozcan un poco cómo era la hacienda así. Y bueno, la pareja se asienta en Ningüe, en San Agustín de Puñual, y tienen tres hijos. Estoy hablando de 1847 más o menos. Desgraciadamente, Doña María González sufre acá la pérdida de sus tres hijos, quiero decir. Fallecen poco después de nacer. Y obviamente queda sumida a una depresión. Pero resulta que a fines de 1847 nuevamente queda embarazada. Y la noche del 3 al 4 de abril de 1848, la partera Juana Daza, que vivía en Ningüe, tuvo que ser llamada emergencia. Porque Doña González estaba a punto nuevamente de dar a luz. Y se produce el nacimiento y nace Arturo Prachacón. ¿Sí? Gautiza. Bueno, el bebé ya tuvo complicaciones al nacer. Se pensó que iba a nacer mudo. O sea, sus padres pensaron eso porque no emitió ningún gesto, algún sonido. Y se temió incluso que cogiera la misma suerte que sus hermanos. Que falleciera poco después de nacer. Entonces, Jacinto Chacón, que sería el tío de Arturo Prach, le recomendó a Doña González que aplicara terapias de agua de mar helada, hidroterapia. Que fue un invento del alemán Pritzlech. Que básicamente era bañarlo con agua de mar helada, bien helado. De tal manera de estimular al niño Arturo para que pudiera salir adelante. Estimular su sistema hemorológico. ¿Me entiendes? Y finalmente lo consigue. Un método drástico, por cierto, pero no resultó. Y, bueno, así como ustedes pueden apreciar, ya desde sus primeras semanas Arturo tuvo que saber lo que era enfrentarse a la adversidad. O sea, saber ya lo que era la vida. ¿Me entiendes? Y alcanza a vivir en la hacienda aproximadamente un año y un par de meses. Ese sería el tiempo por el cual Arturo Prach vivió en Ningüe. Con el tiempo Arturo recordaría su estancia. O sea, siempre recordaría con mucha nostalgia ese año e inflación que estuvo en una hacienda jodida de actividades agrícolas, actividades de campo, silencio. Imagínense vivir en un ambiente como ese. Arturo vivió hasta mediados de 1849. Y, bueno, la crisis económica de ese año, sumado a las malas cosechas que tuvo la hacienda, obligaron entonces a la familia a tener que regresar a la capital. Sí, justamente, esto, como menciona, van corriendo de este incendio que termina afectando su negocio, van al sur, finalmente. Nace Prat, tiene que regresar al Santiago, donde comienza su actividad educativa. Justamente ahí, Hernán, quería preguntarte un poco de este Prat más estudiante, que siempre parecía haber resaltado mucho aspecto del ámbito de la parte humanista. Ahora, así es, no tan solo humanista, sino que también científico, puesto que las matemáticas no le iban tan mal, al contrario. Sin embargo, Prat, derivado de como explicó de una forma tan lúcida al profesor, su familia tuvo una vida bastante turbulenta, nunca estuvo muy tranquila. Siempre navegó, por decirlo así, dentro de la caprichosa diosa fortuna, por decirlo así. Llega un momento en la joven vida de don Arturo Prat Chacón, en la cual se le insta a postular una beca para entrar a la escuela de grumetes, a la escuela de oficiales de la Armada. Derivado de su gran capacidad académica, Arturo Prat logra adquirir esta beca, lo cual lo hace ingreso. Al poco andar empieza a destacar, no solamente por sus condiciones académicas, como bien señaló Maximiliano en el área humanista, también científica, en las partes matemáticas, pero también y principalmente en el carácter. Se veía ya en el joven Prat un temple diferente. Destacaba al poco andar que, por ejemplo, él no tenía miedo en realizar pruebas que otros compañeros, incluso de la academia, sí. Tenía un temple diferente en el cual poco a poco empezó a destacar. Y hay que destacar algo también, valga la redundancia, es que Prat fue conocido, y esto lo quiero citar textual, Prat estuvo en lo que se denominó el curso de los héroes, algo que presuntamente mencionaremos más adelante, en el cual, entre otros compañeros, para citar, estuvo, por ejemplo, Carlos Condel, Juan José La Torre, Constantino Barner, Jorge Montt, hijo de un presidente, Wenceslao Frías, Guillermo Peña, Carlos Moraga y Miguel Gaona. Dicho curso, el curso de los héroes, tuvo una gran participación en lo que veremos más adelante, como es el combate naval de Quique. Centrándonos ahora, nuevamente, en la figura de Prat, cabe destacar que el joven Prat, en su ascenso, tuvo que enfrentar un momento crítico, que fue cuando un buque que tenía Chile, en el cual mantenía elementos bélicos, es decir, por ejemplo, pólvora, entre otros, tuvo un accidente tal que lo llevó a incendiarse. Derivado de ésta, tenían dos alternativas, o dejar que este buque se incendiar y consumir aquel elemento bélico que era de suma importancia, evidentemente, para la armada, o intentar, en el mejor de los casos, rescatarlo. Un buque, perdón, un barco pequeño, con un tripulante y un capitán, fue en dirección, precisamente, al buque, para intentar salvarlos. Imagínense quién estaba a cargo de ese barco, precisamente, Arturo Prat Chacón. Fue férreo en intentar salvar aquel buque, que si no me equivoco tenía un nombre, quizá el profesor pueda colaborarme con aquel dato, y, lamentablemente, no se pudo salvar. Tanto así, que incluso, llegando al momento en el cual explotó éste, toda la tripulación del barco se tiró bajo cubierta para evitar cualquier perdigón, o cualquier astilla que pudo haber saltado y pudo haber infringido, quizá haber acabado con su vida, salvo Prat. Y lo observaban desde el buque, en el cual había partido este barco, con la intención de salvar aquel buque con el elemento félico. Yo quisiera terminar mi intervención en relación a la gran figura de Arturo Prat, citando también a una persona que es de suma importancia para este de nuestra historia nacional, como no es nuestra premio Nobel, Gabriela Mistral, en cual escribió un bello poema en relación a Arturo Prat, con lo cual me gustaría terminar aquí mi participación en este sector. Dije, y cito, Es hermosa nuestra historia, y para dar una narración a nuestros hijos, la llamarada del heroísmo, no es necesario recurrir ni a Grecia ni a Roma, si Prat fue toda Esparta. En relación a este evento, en el cual él se atrevió a intentar salvar este buque lleno de explosivos, podemos ver que Prat era puro heroísmo. Sí, justamente palabras que muestran esa capacidad inspiradora que tuvo Arturo. Pero ahí justamente, acompañando lo que dice Hernán, profesor, un poco más de este joven Prat que empieza ya, como mencionaba, a crecerse el mundo de la marina. Comienza este pequeño grumete a avanzar en este ámbito, ya en el ámbito de Santiago, justamente, y luego al paraíso. Sí, bueno, hay que hacer algunas, me gustaría también efectuar algunas precisiones sobre este trance que tuvo Arturo Prat en ingresar, que era la escuela, la Escuela Naval del Estado, ese era el nombre completo de la escuela en ese entonces, que hoy es la escuela Arturo Prat. Durante el siglo XX se le cambió el nombre. Bueno, lo que pasa es que Arturo Prat, la familia de Arturo tiene que regresar a Santiago, y ellos lo hacen desde Talcahuano, toman un velero en Talcahuano, y ahí entonces navegan hacia Valparaíso. En ese momento, como ya les mencioné, no eran las distancias como son ahora. Y tienen que regresar a la capital y se instalan en una chacra que se encuentra ahora en la Comuna de Providencia. En esa chacra, vuelven, tienen que empezar nuevamente de cero a hacer negocio, a solventarse económicamente porque estaban en la juina. Y en ese momento el niño Arturo Prat no tenía intenciones de ingresar a la Armada o algo por el estilo. Él, como cualquier niño en la época, no es cierto, se dedicaba a jugar y estar en la escuela. Pero resulta que su padre Agustín era enferma, tiene una enfermedad grave, y eso lo obliga a tomar una decisión. Entonces él tuvo que asumir en su espalda a ser jefe de familia. Y en ese momento, para una persona no había muchos canales que hacer en el futuro. O sea, ingresar a la universidad, que la única universidad en ese momento era la Universidad de Chile, trabajar en algo o ingresar a la Armada. Porque esos eran los destinos que uno tenía en ese momento. Como Prat necesitaba solventar a su familia, decía entonces ingresar a la Escuela Naval del Estado, porque era la única opción que tenía. Pero había un problema. No tenía cómo financiar aquello. Entonces su tío Jacinto Chacón gestiona becas para ello. Y en ese momento el presidente, entonces, Manuel Montt, entrega becas para que pudieran los estudiantes cursar en la Escuela Naval. Aquí comenta alguien que queda postrado. Sí, queda con una parálisis y no vuelve a caminar o tener actividad física. Es una enfermedad degenerativa. Entonces se dan dos becas y estas becas caen en Luis Uribe, su mejor amigo, Arturo Prat, que muchas fuentes dicen que fue su primo, fue su mejor amigo. Crecieron juntos y de hecho ambos estarían en el combate naval de Iquique. Y él. Pero había otro problema. Para que ustedes vean que Arturo siempre la tuvo difícil en su vida. Arturo Prat cuando ingresó a la escuela tenía 10 años, a la Escuela Naval. Y la edad de requisito era 11 años. Por lo tanto, su tío Jacinto tuvo que falsear su edad para que él pudiera ingresar. Esa fue una artimaña que tuvo que hacer para que Arturo pudiera ingresar a la Escuela Naval. Así entonces, a los 10 años, ingresaba. Y yo sé que ustedes están quizás pensando que hay una fotografía que anda circulando por internet en la que se ve a Arturo, su tío Jacinto y Luis Uribe, ¿cierto? Hay una fotografía que es muy icónica, de 1848. Pero esa fotografía no es el que representa el primer día de ingreso a la escuela, por si acaso. Hay mucho mito ahí. No, es una fotografía cualquiera que se tomó en aquel año. Pero lo que da cuenta un poco cómo era Arturo a los 10 años. Eso sí. ¿Cómo era Arturo Prat los 10 años de edad? Bueno, ingresó a la escuela y siempre la tuvo difícil. O sea, tuvo problemas en matemática, en álgebra, pero por sobre todo en actividades físicas. Ya tuvo muchos problemas para hacer pesas, para tener un físico ideal, para soportar las tareas náuticas que tenía que hacer después. Porque hay que recordar también de que la escuela básicamente era la Corveta Esmeralda. No era una escuela física, era el buque en el que los estudiantes tenían que poner en práctica todos sus conocimientos. Pero logró salir adelante y en 1864 ya egresa como guardia marina, que es el primer escalafón dentro de la oficialidad de la Armada. De hecho, hay fotografías que andan circulando por internet, donde vemos a Arturo Prat, ya a los 14, 16 años, ya como guardia marina. Y tendría su bautismo de fuego posteriormente en la Llega contra España. Pero creo que hay que detenerse aquí por si ustedes quieren comentar algo sobre esta etapa. Un dato desconocida de Prat, porque muchos piensan que Prat desde un primer momento quiso ingresar a la Armada y no era así. Digamos que en la misma vida le puso esta suerte de desafío y que claramente marcaría su existencia y nos marcaría a todos también. Bueno, la vida no fue fácil para Prat, ni para el niño, ni para el joven, ni para el adulto. Ni hablar ya al adulto cuando estaba ya, por decirlo así, en el mar. Puesto que derivado de la infortunia de su familia, que podríamos decirlo así que también heredó de cierta forma, siempre tuvo una que otra dificultad, la que sin embargo, con mucho trabajo y interés, pudo ir superando. Por ejemplo, la que usted muy bien señala, en relación a su físico, siempre se le vio muy delgado. Sin embargo, con trabajo y esfuerzo físico, pudo ir desarrollando lo que evidentemente el trabajo marino y el trabajo ya de alguien que estaba empezando en el escalafón de la oficialidad naval requería. A lo que voy con esto es que si bien es cierto, Prat no la tuvo fácil, por decirlo en términos más coloquiales, siempre tuvo algo que lo hizo decir yo llegué aquí y si me enfrenté a tantos desafíos como mi padre y mi madre, yo también puedo y seguiré avanzando. Y creo, me atrevería a decir, que este es uno de los elementos más simbólicos de Prat, puesto que siempre le tocó difícil, siempre tuvo desafíos, sin embargo, siempre estuvo ahí dando lo mejor de sí para intentar sobreponerse y no sucumbir ante esto. Evidentemente, como señaló al principio el profesor, uno de los elementos más familiares, por decirlo así, que se tiene hoy es en relación al billete de 10.000 pesos que cariñosamente se le dice a un Arturo Prat. Por ejemplo, sin embargo, hay que también tener presente que la historia del chileno o en general, como se conoce, es bastante sufrida y es bastante presente, está bastante presente también el infortunio y la mala suerte en esta. Entonces me atrevería a decir que uno de los elementos más aglutinadores en la figura como el símbolo político que es Arturo Prat es precisamente esta, la que muy bien detalló el profesor, dando tanto elementos fácticos como en lo que es fecha, como también relacionados con lo que fue su avance, ya que ante toda adversidad él siempre dijo, sí, me va a costar, pero puedo. ¿Por qué? Porque voy a trabajar para esto y lo voy a sobrellevar. Y creo y me atrevería a decir que es uno de los elementos por qué Arturo Prat al día de hoy sigue siendo uno de los pocos símbolos, y reitero ello, en los cuales el chileno se aglutina sin distinción alguna como un elemento patrio y un elemento también de fuerza, desarrollo y avance. Sí, una figura en todo inspiradora y en todo, como menciona, una época dura especialmente. Ya hemos visto en otros episodios de esta serie de grandes personajes que un periodo de un deformación para Chile con distintas cosas que aún están del todo concretas. Recientemente comenzó el profesor de la Universidad de Chile, pero finalmente tiene muy pocos años de vida. Tiene pocas instituciones que se han creado actualmente y aún es un poco más complejo en un Chile que se está formando, que forma su identidad aún. Es un ámbito complejo, finalmente esto hace que sea más meritorio este tipo de luchas que tiene estos personajes heroicos en el ámbito histórico. Pero justamente el profesor terminó en un punto clave, que es la guerra contra España, que este periodo donde Prat comienza su prueba finalmente frente a un combate real, donde plenaría con gran excelencia, grandes estrategias para, por ejemplo, tomar la coadonga, en el barco que obviamente era español. Profesor, si puede contarnos un poco este periodo, ya como este progreso de Prat para finalmente integrarse y ir creciendo en el escalafón naval. Es muy buena tu pregunta, porque poca gente sabe este episodio. Bueno, la verdad que hay que hacer un contexto, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Chile se ve envuelto en un, esto es una opinión, una torpeza diplomática, una malentendida solidaridad con el Perú, estamos hablando de 1800, en la década del 60 del siglo XIX, porque hay que recordar que, a ver, España había reconocido la independencia de Chile en 1844, pero en el caso de Perú todavía no la había reconocido para ese entonces, en 1860. Entonces, estaba cobrando viejas deudas el Perú, ya de la época colonial. Entonces, como Perú se negaba a aquello, España toma represalias contra el Perú. ¿Y qué hace? Se toma aquí la chinchas del Perú, que era rica en guano. Guano en ese minuto era la materia prima de la industria del siglo XIX, en América del Sur. Entonces, Chile y otros países de América del Sur solidarizan con el Perú, porque sienten que esta afrenta la afectó también. El problema es que Chile no tenía una escuadra poderosa, de hecho, el único buque que tenía operativo era la Esmeralda, la Corveta Esmeralda. Entonces, la escuadra española, que estaba al mando de pareja, que era hijo del mismo condante pareja de la época de la independencia, le exige al gobierno chileno que cuando pase la flota española por Valparaíso, 21 cañonazos, con una suerte de decir ustedes se equivocaron, exigimos respeto, queremos 21 cañonazos. Y el gobierno del presidente José Joaquín Pérez, en su minuto, le dice no. No le quedó otra alternativa que declararle la guerra a España. Y esa es la guerra contra España, que para mí fue una torpeza diplomática, pero es una opinión, por supuesto. El tema es que Chile tenía que enfrentarse ante la poderosa escuadra española, que estaba en el Pacífico, y el único buque que teníamos era la Corveta Esmeralda. Pero bueno, a pesar de todo eso, la Corveta Esmeralda participa en el combate naval de Papudo, y en este enfrentamiento se da contra la Goleta Española Virgen de la Cogadunga. Y para sorpresa de todos los españoles, la captura. Captura esta Goleta, y este fue el bautismo de fuego de Arturo Pratt. De hecho, fue el primer abordaje que efectuó Pratt, siendo guardia marina. Conjuntamente efectuaba un abordaje, se tomara la Goleta, que pasaría a ser parte de la Armada Chilena. Hay que hacer un par de precisiones sobre el tema. Primero, la práctica del abordaje estaba en decadencia para ese entonces. Se usó mucho en las primeras décadas del siglo XIX. Era común que el comandante ordenara la tripulación aborde en tal buque. ¿Por qué? Porque no hay nada peor para el buque enemigo que la tripulación adversaria apresa al comandante. Porque eso desmoraliza la tripulación. Bueno, eso es lo que quería hacer Pratt en Iquique, años después, aplicando esa lógica. Porque imagínense, un buque X tiene a su comandante, llega el adversario, apresa al comandante, y le dice, miren, tengo a su comandante como rehén. Ríndanse, o el comandante pagará con su vida aquello. Obviamente, lo deja en knockout, lo desmoraliza. Bueno, ahí se aplicó ese concepto en el Papudo, y eso es lo que quería hacer Pratt después en Iquique. Y otra cosa que quería efectuar. Bueno, la curiosidad es que la covadonga y la esmeralda, que eran adversarios en Papudo, se verían las caras ahora por el lado nacional en Iquique. Y la práctica de la captura de un buque está establecida en los códigos de la armada del mundo. ¿Ya? El buque que es capturado pasa a ser parte de la armada del mismo. Y quiero efectuar esta aclaración a propósito del Huáscara, que por qué el Huáscara no se devuelve al Perú. Bueno, porque la armada sí está establecida en los códigos. Se captura en Buenalí en un enfrentamiento naval, por lo tanto, este buque pasa a ser parte del buque de la armada con aspectos. Esos son códigos, son códigos que existen en toda la armada del mundo y se tienen que establecer. De hecho, en Perú, disculpen que lo saque un poco del tema, pero quiero aprovechar para aclarar esto. Yo he conversado con muchos amigos peruanos y ellos reconocen que el Huáscara está buen recuado en Chile, que es parte de la armada nacional, que se capturó en Buenalí. O sea, se capturó en Comandos Limpia, como se dice, o sea, no hubo ninguna trampa o algo por el estilo. Se capturó en un combate y está bien, como paréntesis. Bueno, se dio los Epapuro, Pratt fue condecorado por esta acción, lo que le permitió aumentar crédito, ¿no es cierto?, en la armada y años después se establece en Valparaíso. Esta es la época donde ya conoce a Doña Carmela Carvajal, donde contrae matrimonio, que aparte es en esta época y quiero detallar esto, donde despierta en Pratt una conciencia social, ¿ya?, que era poco común en los oficiales de la armada. La mayoría de los oficiales de la armada se concentraba en las tareas propiamente parítimas, en el tema estrictamente naval, ¿me entiendes? Pero en el caso él no, él siempre quería ir un paso más allá que lo que esto. Quizás él tenía un amplio bagaje cultural, ¿me entiendes? Que eso le permitió justamente ver con otros ojos el tipo de sociedad que estaba jodeado. Tiene que hacerse una idea que Valparaíso en ese momento había mucha pobreza, muchos índices de analfabetismo y Pratt, conmovido por aquello, quiere de alguna manera aportar o distribuir en cierta forma a toda la gente que le está pasando mal y ese quizás es uno de los motivos por los cuales lo lleva a estudiar derechos posteriormente, que seguramente vamos a conversar su formación como abogado. O sea, de alguna manera Pratt dice que no concibe el tema de la injusticia, no concibe el tema de la justicia en la Armada porque él ha tenido algunos problemas al respecto, en el sentido, por ejemplo, que no toleraba que los suboficiales lo trataran mal porque era más joven que ellos, por ejemplo. Guardia Marina, como ya les mencioné, es oficial, en primer escalafón de la Armada y con su oficial esté tratando mal a un guardia marina, no lo concebía. Muy jóvenes eran, pero eran oficiales. Bueno, eso tampoco toleraba la sociedad civil y eso es uno de los motivos por los cuales él ingresó a estudiar derechos. Ahora, ustedes se preguntarán cómo ha estudiado derechos si estaba siempre enmarcado, ¿verdad? Bueno, él ingresó a estudiar derechos en la Universidad de Chile en 1871. Ella estaba casada con doña Carmela Carvajal, se habían conocido en Valparaíso, tuvieron una hija, Carmela Concepción, pero fallecería poco tiempo después, a unos seis meses, si no me equivoco. Y eso lo lleva también a pensar, bueno, voy a estar más tiempo con mi familia. Entonces, le dedico a estudiar derechos. No lo hizo en un formato como lo conocemos hoy, presencial, bueno, que ahora estamos con la pandemia. Lo hizo en un formato de tuición, o sea, tuvo un tutor, le entregaba los materiales, cuando estaba enmarcado en su catón libre, se dedicaba a estudiar derechos, con los apuntes. Y así lo hizo durante toda su carrera, hasta la entrega de su examen de título, que se denominó Observaciones a la Ley Electoral Vigente. Contexto histórico. En 1874, el presidente Federico de Casuis había efectuado una reforma al sistema electoral en Chile. Y en esta reforma involucraba aumentar el universo electoral de personas, porque hasta ese aumento, menos del 2% de la población en Chile tenía derecho a sufragio. Entonces, aumentó la población electoral, poniendo menos requisitos. Las mujeres no tenían derecho a sufragio por si acaso. pero el problema de esta reforma es que entregaba mucho vicio a los partidos políticos, los partidos conservadores, el partido liberal, el partido radical, entre otros. Se cometía mucho abuso, mucho acto de corrupción en el sufragio. Mucho cohecho, entre otras malas prácticas. Y eso, Pratt lo criticó en esta memoria que ustedes pueden consultar gratis en el sitio Memoria Chilena. Van al sitio e ingresan a... Voy a ir a ese tema de su examen. Padre Villeguista comenta acá, ya voy a tocar el tema de cómo fue su examen de grado. Entonces, esta tesis plantea todas estas críticas en términos jurídicos, pero lo hace, y en ese momento el examen no se acuerdía a la universidad, se acuerdía a la Corte Suprema. Por lo tanto, tenía que fijar una fecha y presentarse ante la comisión para acuerdir el examen. Se fija el examen y no era fácil viajar de Valparaíso a Santiago, tenía que tomar un tren. Entonces, llega Santiago y le avisan justo ese día de que no podía acuerdir el examen porque la comisión tuvo un problema. Y Pratt le dice, por favor, yo tengo que acuerdir el examen porque yo vivo en Mercado, no puedo estar viajando de Valparaíso a Santiago constantemente. Entonces, el presidente de la Corte Suprema de ese momento, Manuel Montt, expresidente de Chile, y que además le había dado la beca para estudiar. Miren las cosas de la historia. El mismo que le dio la beca, ahora le está dando la posibilidad de ser abogado. finalmente se hace una comisión de emergencia, se constituye Pratt y él mismo lo dice, que fue la única instancia en su vida en que tuvo que entregar su sable oficial y rendirlo. Lo tuvo que dejar aparte para ingresar a la sala. Estaba vestido con su uniforme oficial de la armada. Deja su sable, entra a la comisión y tras una brillante exposición se esclare como licenciado en ciencias jurídicas y políticas para ser posteriormente investido como abogado. Y así entonces se transformó en el primer oficial de la armada de Chile en titularse de abogado. Y posteriormente se instala en un estudio jurídico en Valparaíso donde justamente atiende casos particulares pero también está abocado el tema de la causa social. No conforme con eso se dedica a ser profesor en una escuela y enseña sus gastos libres a los obreros a leer y escribir. En ese entonces el índice analfabetismo en Chile era bastante complejo. O sea, como ustedes pueden ver a una persona de Torilomo o sea, prácticamente tenía una gran conciencia algo anormal para un oficial de la armada de la época. Justamente en ese aspecto tenemos una como menciona el profesor una actividad tremendamente importante que es esta prueba de grado que se le hace a Pratt donde como cuenta la historia del profesor Cristóbal García Huidogro fue al punto que fueron a buscar a los miembros de la corte en sus casas. Algunos tuvieron que vestirse para hacer este tipo de cosas ahí en TK buscando ahí aquí para conseguir el mínimo para hacer este tipo de la prueba finalmente. Pero justamente no sé dónde se dedicó al ámbito justamente como mencionó el profesor ámbito del profesor y ámbito local también se transformó en transformar también el mundo de la armada un código institucional nuevo que fuera mucho más específico actualizado para poder ser capaz de arreglar problemas dentro de la armada cosa que finalmente no alcanzaría a ver pero también un problema importante que se habló anteriormente en el chat de por qué nunca fue creído más adelante uno fue que era un poco joven y segundo que no era muy querido por el almirantazgo ser un abogado según cuentan te envía problemas ahí dejó la pregunta un poco qué causó este doble grado de Pratt a ver es que es un tema bien polémico y yo no les puedo dar como una respuesta a certeza porque mira tuve un live con un investigador de Real Pacífico Mauricio Pelayo que le envió un saludo si me está viendo justamente tocamos el punto de que tanto odio tenía Pratt dentro de la armada tanto cancor justamente por lo que están comentando porque justamente yo sé dónde va tu pregunta quizás porque tendría relación con lo que pasó después de Inquique porque Arturo Pratt lo dejaron como comandante en una corbeta que estaba ya prácticamente en sus últimos momentos que tendría relación quizás con lo que me estás preguntando que quizás puede haber hecho ser abogado porque hay que recordar después que dentro de su ejercicio profesional defendería a Luis Uribe Luis Uribe estaba en comisión en el Reino Unido en Londres para gestionar la compra de y él contrae el matrimonio con una viuda sin el permiso de la armada en ese momento había que pedir un permiso la armada decirle voy a encontrar el matrimonio no lo hace y por extracto lo dan de baja entonces Arturo Pratt defiende a Luis Uribe con éxito y se dice que por culpa de esto le habrían como castigo mandado a ser el comandante el buque más viejo de la armada así como también lo que tú estás preguntando que por culpa de por qué era abogado por qué era distinto por lo que esto siempre lo relegaban a otro plano o etcétera no hay nada documentado respecto a eso no hay como una no existe como una fuente que diga efectivamente a los oficiales de alguna manera lo están haciendo el quite y lo están dejando como castigo en este ámbito lo que pasa es que Arturo Pratt era distinto porque por lo mismo porque era abogado estaba dedicado al tema letrado estaba dedicado al tema no tenía en ese ámbito no tenía en ese campo de acción no quisiera estar en otra estaban pensando más en su ejercicio náutico en su ejercicio naval es obvio pero Pratt era distinto era como un fenómeno para algunos pero hasta donde sé no existen documentos que acrediten que digan efectivamente como castigo a Pratt la manejar tal tarea no era distinto simplemente ahora quiero aclarar un punto me voy a adelantar bastante pero yo sé que muchos están pensando no sé lo que están pensando el castigo de Pratt fue dejarlo en Iquique a ver Juan Williams Huebullero el almirante tenía concebido cuando empezó la llave al Pacífico la idea de un ataque sorpresa al Callao mandar lo mejor de la escuadra y atacar al Callao por sorpresa y de esa manera destruir a la flota peruana y el otro plan que él tenía era esperar mejor en Iquique que era un puerto peruano y bloquearlo de tal manera de que la escuadra peruana mejor zarparar el Callao y atacar el Iquique y esperar los hay con lo mejor que tenía ese el segundo punto fue el que quería aplicar ¿me entienden? pero resulta que como en toda institución como en todo proyecto ustedes tienen que tener la gente que conciba tal plan que sea como la persona preparada para aquello y esto es como en el fútbol disculpa que haga un ejemplo con el fútbol el técnico tiene a su equipo y tiene un grupo de jugadores que le van a seguir la idea de la táctica que quiere aplicar ¿no es cierto? están los 11 jugadores pero yo tengo al delantero tengo al mediocampista que me va a seguir por la idea es que esto no es porque les tenga mala onda como se dice en términos coloquiales o porque les tenga mala no es porque simplemente no están dentro de lo que yo quiero como el proyecto si mi equipo va a jugar a la ofensiva yo tengo que tener un buen delantero buenos delanteros si vamos a jugar a la defensiva voy a tener a los mejores defensas bueno en el caso de este proyecto que tenía Williams Rebolledo estoy hablando del proyecto de 1879 cuando comenzó la viaje al pacífico era tener a los marinos que estuvieran preparados para un ataque sorpresa ya que tuvieran el entrenamiento para aquello y que aparte tuvieran batalla en el cuerpo que estuvieran preparados para eso y en este proyecto no estaba involucrado Arturo Prato es por eso que a él lo dejan en Iquique no porque fuera mal marino no porque fuera abogado no porque a él le tuviera rencor por lo que había hecho con el caso Luis Uribe no es cierto porque le haya ganado un juicio no simplemente porque no estaban los planes de Juan William Julledo él quería tener un grupo de marinos preparados para primero bloquear Iquique y después efectuar ataque sorpresa al callao y para efectuar un ataque tú tienes que tener a marinos que hayan tenido batalla en el cuerpo que tengan experiencia más en el manejo de los buques ¿por qué cuento esto? porque la escuadra chilena no tenía muchos buques tenía el blindado con el blanco encalada estaba la coadonca la esmeralda estaba la cañonera magallanes pero no había muchos buques entonces los comandantes tampoco tenían muchas posibilidades de asumir todos los buques ¿me entiendes? Prato no tuvo esa posibilidad de buenas primeras ¿me entiendes? era una formación más letrada pero no por eso menos malo todo lo contrario y Juan Wels Cuebolleo dijo ya estos son los que van a acompañar al callao ustedes tienen experiencia en el manejo del cocrán del blanco encalada el resto se van a quedar bloqueando porque tienen la preparación para eso lamentablemente la historia y no sé cualquier otro personaje que ha salido por ahí en la tele dice otra versión y la gente se traga eso y nos hemos quedado con esa versión de que Prato porque supuestamente le ganó el juicio a la armada lo mandaron como castigo y quique eso es un mito es una mentira claro ahora uno podrá sacar obviamente uno queda como la suspicación ¿no es cierto? pero no hay documento hasta ahora que comprueben de que supuestamente porque Prato era abogado haya tenido algún problema porque a partir de eso supuestamente después lo condenó al tema de esta aniquí que no sé si me entienden un poco la idea me adelanté un poco pero era aclarando un par de cosas bueno justamente profesor ya vamos a hacer más adelante el tema Antonio Varas le manda la orden a justamente al almidante Robledo y le dice simplemente que deje los barcos más viejos para el yquique no dice una razón solo dice porque no son necesarios para el callado justamente es una razón muy propiciamente pragmática simplemente pueden ocupar el yquique estos dos barcos mientras que los demás van a salir de ataque y sorpresa así que no es una razón de odio es una razón puramente pragmática en ese sentido así no hay muchas explicaciones que digan sentimientos de odio personalmente pero es un tema que vamos a ver más adelante ya justamente en los bordes como usted menciona ya mencionamos acá de esta guerra el conflicto ya es próximo a Prats le hace una especie de misión de espionaje muchos cuentan un poco misteriosa en la Argentina para conseguir unos planos de este conflicto que parecía cercano justamente ya como el borde de este conflicto bueno al principio de la década del 70 del siglo XIX me escucho bien a todo esto siento que me escucho mal si se escucha bien Chile ya está viviendo conflictos con el Perú y Bolivia de hecho el Perú y Bolivia en 1873 no me equivocó firmaron un pacto secreto y para los peruanos y bolivianos fue un pacto defensivo pero la visión chilena dice que fue un pacto ofensivo por el tema de la salitrera pero no voy a entrar mucho en detalle porque eso sería ya entrar a otro programa pero el principal problema era con Argentina Argentina se está armando de manera muy fuerte tiene que recordar que en esa época estaba el litigio por la Patagonia que no era un territorio único o sea estaban disputas entre Chile y Argentina y Argentina se está armando con una fuerte escuadra o sea querían armarse para como se dice si no lo solucionaban por las buenas se iba a solucionar por las armas y el gobierno chileno quería saber qué estaban tramando cuáles eran los detalles de esta compra y se seleccionó Arturo Prat como un enviado como un espía para justamente averiguar qué estaban tramando allí en los Andes porque Arturo Prat como dije anteriormente tenía un aprobaje cultural conocía sabía inglés sabía muchos idiomas sabía aparte tenía como se puede decir la prestancia tenía la formación para insertarse como la actividad de espionaje en esta tarea compleja muy inteligente además muy cauto o sea sabía cómo proceder en ciertos casos y parte a la Argentina encubierto como un novelista como una persona que está dedicada a hacer una novela entiendo pero mantuvo su nombre Arturo Prat no lo cambió o sea eso te da cuenta también cómo era la personalidad de él valiente o sea pudiendo cambiar su nombre para no tener problemas se mantuvo él mismo o sea no tuvo temor y efectivamente hace esta misión de espionaje hay un libro muy interesante no recuerdo ese autor que trata exclusivamente sobre esta misión que llevó a cabo en Argentina y Uruguay ya con estos autóperes ahí ahí presente y justo cuando está ya prácticamente recabando información se produce una agudización del conflicto con 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 Bolivia al final solicita permiso para abortar esta misión y regresar a Chile ya eso es lo que entiendo yo Arturo Prat de hecho regresa a nuestro país y ya prácticamente Chile está ya a las puertas de ingresar a este conflicto internacional con Chile y Bolivia y Argentina mantuvo una posición expectante estaba mirando exactamente lo que iba a suceder porque si Chile por ejemplo empezaba con el pizquierdo la guerra del pacífico si se le iba mal por ejemplo Argentina se iba a involucrar derechamente o sea habría sido fatal para Chile tener tres países contra uno con todo lo que eso conllevaba un dato que se me fue sobre este tema si me permiten resulta que se había gestionado la compra de los blindados blanco encalada y Cochrane a Gran Bretaña para reforzar la escuadra y en 1874 fue el momento más complejo que hubo en este problema quiero decir entre Chile y Argentina entonces el gobierno del presidente Federico Gáceres ordena traer los buques aunque estén incompletos desde Gran Bretaña a Chile y la sola presencia de estos buques obligó a los argentinos a tener que echarse atrás si es que pensaron en aventurarse en un conflicto con Chile a medias no llegaron completos entonces cuando ya la situación se apaciguó se ordena nuevamente regresarlo a Gran Bretaña a los astilleros ingleses y completarlo o sea terminarlo completo y nuevamente tienen que volver a Chile para para poder terminar su construcción y en ese momento Chile está atravesando una compleja crisis económica con la inflación por las nubes y se pensó en venderlo se pensó en vender el Cochrane y el Blanco Encalada afortunadamente nadie quería comprarlo y eso fue la salvación al final de la escuadra chilena todo eso tuvo que ver Arturo Platón y eso fue lo que marcaría después los sucesos del 21 de mayo estoy siendo un poco sintético pero para porque después supongo comenzaremos sobre el combate naval de Quique propiamente tal justamente es el tema del programa y el punto cúlmine de este clímax de esta aventura de este héroe nacional pero justamente se da un contexto interesante donde la armada chilena está finalmente debilitada y con ese aspecto no parte muy bien de la guerra pero antes de eso un poco ahora quería hablar un poco Hernando un poco de la vida familiar de Prat antes de ya cerrando este círculo para cerrar también hay que señalar algo que era muy importante que el primer hijo varón justamente Arturo Prat nace cuando él estaba en Argentina que del fanatismo por decirlo así o del gran gusto que él tuvo siempre por la lectura en especial por las epopeyas griegas su hijo varón fue nombrado Arturo Héctor Chacón en honor al héroe de la Iliada y siempre estuvo muy presente que este hijo podría quizás haber heredado un segmento del gran valor que tuvo su padre sin embargo mencionar también esto puesto que hay que distinguir entre la figura ya casi mitológica como por ahí también señaló el profesor de una forma muy políticamente correcta de que ciertos autores lo tildan incluso como un mago esotérico y no sé qué Prat fue mucho fue un hombre fue padre fue abogado fue marino pero principalmente fue un ser humano un ser humano que combatió cada uno de los obstáculos que se le pusieron ahora luego para saltar ya la gran fase y lo que fue Arturo Prat en este segmento del programa y ir de plano a la guerra del pacífico Maximiliano y el profesor señaló un punto crucial Chile se veía una excrucijada histórica nunca antes mejor dicho ya que derivado y muchos actores muy relevantes y importantes en nuestra historia nacional estaban aquí involucrados evidentemente ahora el punto central es la historia naval evidentemente con Prat con uno de sus protagonistas pero también en la tierra por decirlo así habían otros portales y otros sin embargo en esta encrucijada Chile estaba por arriba con un gran enemigo que se le acercaba pero también por el sur donde estaba Prat haciendo sus misiones encubiertas se ha tenido también una sombra de un posible enemigo y me debería decir que las decisiones que se tomaron es decir en atacar con todas las fuerzas y posiblemente en este caso ahora en una doble lectura se ve quizás un posible castigo de Prat lo cual como explicó el profesor según los antecedentes históricos no se respalda es decir sino que fue con atacar con tal bravura que el combate se obtuviera la victoria para Chile y que el sur que estaba siendo amenazado se quedara en el territorio nacional creo que es un elemento que poco se habla pero que sin embargo dentro del tablero de ajedrez por decirlo así que fue este combate Chile jugó muy bien sus piezas que no eran muchas y no eran tan potentes pero que sí las supo utilizar de la mejor forma posible me gustaría antes de pasar a la siguiente parte efectuar una aclaración muy bien lo que dijo estimado Germán porque del tema del espiritismo a ver hay un autor que no voy a decir el nombre pero ustedes ya deben de conocer que tiene una obra que se llama La historia secreta de Chile que hace poco fue electo constituyente él siempre sostiene como la principal virtud de Prat esto del espiritismo y yo varias veces le he dicho en Twitter no para mí la principal virtud aparte de lo del 21 de mayo es ser abogado y su conciencia social lo del espiritismo a ver él no lo hacía por hobby no lo hacía por gusto lo hacía porque quería contactarse con su padre y con su hija fallecida pero aparte esta sesión de espiritismo no era algo tan extraordinario en la época era común en las tertulias decimonónicas en las tertulias de la burguesía de los jóvenes burgueses que se hicieron estas prácticas no era algo tan anómalo Prat era parte de esto por lo tanto es importante aclarar este punto para que no lo tomen como algo extraordinario que tenía Arturo Prat no hacía porque quería contactarse con sus familiares fallecidos y claro efectivamente es un tema que como tú dices hay que destacar la figura como persona como ser humano uno se pregunta si acaso el 21 de mayo fue el nacimiento de un héroe o más bien fue la consolidación de un héroe en vida aquí es una pregunta que dejó abierta profesor antes justamente llegada al tema de este o consolidación o formación del héroe como usted menciona una pregunta es el chat que preguntan si tú conoces un poco de esta vinculación que seguramente menciona el comentario del sur que él da a Prat con la masonería si eso es existente o notorio en alguna parte a ver yo he tratado de investigar un poco qué vínculos tuvo Arturo Prat con alguna logia amazónica no me extrañaría tanto porque en Valparaíso en ese momento había muchas logias había muchas logias amazónicas de hecho la masonería surgió en Valparaíso ahí tuvo su génesis voy a ser honesto no sé mucho del tema no podría investigar más ya qué vinculación habría tenido Arturo Prat con alguna logia amazónica probablemente se habrá iniciado alguna ahí debo reconocer que no tengo mucho antecedente trato de averiguar pero no de manera fehaciente que haya ingresado probablemente a una logia amazónica probablemente algunas de nuestras amigas amigos que nos están viendo podría un poco precisar sobre el tema no la verdad no voy a ser honesta aquí no no tengo mayor información al respecto pero no me extrañaría en todo caso Valparaíso en esa época era era común que los oficiales armados ingresaran a la mazonería no era algo tan extraño si de hecho justamente gente la misma generación de Prat creo que es el caso de la torre va a finalmente ingresar a la mazonería él oficialmente sí sabe que ingresó pero Prat no no le sabe muy bien de hecho recuerdo algún documento de la mazonería Valparaíso que estaba citado justamente y de hecho él participó en alguna actividad en la estadología amazónica de Don Juan José López héroe del combate naval de Algamos y que posteriormente fue senador pero en el caso de Prat para mí que buen trato está muy bueno yo voy a investigar más sobre gracias al comentario de Sebastián Andrade Vidal que está aquí en el chat así que gracias por el comentario por el buen tema y ya como mencionábamos ahora tiene el punto de este momento de la guerra pacífico como mencionábamos antes Chile partió una posición bastante no con hegemonía del mar una armada muy vieja en el ámbito de la madera con algunos blindados que estaban en malas condiciones de hecho tuvieron que limpiar durante la guerra y descubrieron que la mitad estaban un poco destruidas algunas tuberías de parámetro del funcionamiento o sea Chile no parte excelentemente bien pero tienen que tener algo para enfrentar el peligro de una invasión o control del mar por parte del Perú cuál es el contexto que va a llegar a la emeralda y a la fuerza navales sí lo que pasa es que no no estábamos tan mal la escuadra chilena de hecho si tú miras en proporción estaba mejor que la peruana nosotros teníamos el blindado blanco encalada independencia perdón el blindado cochran eran blindados gemelos estaba la cañonera magallanes que si bien era una buquia de madera tenía buenos cañones y buena velocidad en fin no estábamos tan mal en ese sentido lo que pasa es que como tú mencionas bien el mantenimiento estaba pobre bueno en general las escuadras peruanas chilenas estaban malas tampoco el huascar o la independencia están en buenas condiciones y por cierto la tripulación peruana tampoco está 100% preparada para este tipo de casos por parte de la chilena claro en general nadie está preparado las armadas chilenas peruanas para lo que lo que vendría ninguno está 100% en ese sentido el 5 de abril de 1879 se le notifica a las autoridades peruanas que se iba a bloquear Iquique y a cargo de esa notificación estaba Arturo Prat o sea ahí te das cuenta un ejemplo de que no estaba mal en la armada porque si hubiera estado mal posicionado en la armada no le habrían dado esa importante tarea pues se la dio a él justamente como alguien comentó ahí porque un hombre letrado un hombre que conocía el tema del protocolo por lo tanto a él se le comienda esta importante labor entonces va a Iquique le dicen el puerto está bloqueado por la armada chilena curiosamente el 21 de mayo los mismos que reciben la notificación de esto son los que se enfrentarían desde tierra contra la esmeralda en la que ya cortaba si aquí comenta Padre Viriquita no es cierto había más bueno eso ya las campañas traguestras efectivamente nos superaban en términos de ejército de Perú y Chile pero esa es campaña de Tahuacho estamos hablando acá de campaña naval ah bueno se notifica las autoridades peruanas y se procede al bloqueo lo que comentábamos antes entonces la escuadra chilena bloquea Quique pasa la semana la idea que se arparan del callao la escuadra peruana y procede a un combate porque se consideraba que cortando las comunicaciones en Quique y Callao los peruanos por lógica tenían que moverse pero la opinión pública estaba impaciente el mismo ministro Antonio Vara presiona ¿no es cierto? le dice oiga por favor por favor al almirante Muñoz Caballero haga algo rápido haga algo para proceder rápido entonces ordena un ataque sorpresa al callao y se lleva a lo más selecto de la armada encabezada por los blindados blancos y aparte de eso la tripulación más experimentada para estos casos lo que les comentaba recién esto es como el equipo de fútbol voy a llevar a los jugadores que yo creo que son convenientes para esta operación bueno acá es lo mismo y dejan en Quique los buques más viejos la coadron que la Espiralda porque era un bloqueo nada más que eso no eran buques para combatir y dejan a Pratt y a Condell y ahí viene este tema de la controversia que ya lo comentamos también entonces parte del callao lo más grueso de la escuadra y quedan en Quique fondeando la Esmeralda y la Covadonga en ese minuto no existía lo que el teléfono comunicaciones nada por lo tanto los que están en Quique no sabían lo que pasaba con la escuadra lo más cómico de este asunto es que la escuadra chilena de Perona se cruzan porque justamente mientras la escuadra chilena partía de Quique desde el callao estaba partiendo la escuadra del Perú en este caso la independencia de Aguascar cuál era el objetivo de ellos reconquistar de Quique y tomar Santofagasta si se topaban con la escuadra a mitad de camino bien y si no darle el golpe final en Quique ese era el objetivo ¿me entiendes? y bueno y así sucedió lo que pasó el 21 de mayo o sea en la madrugada de ese día el vigile a la Covadonga habitados somos al norte al principio se pensó que era el el Cochrane o el Blanco Encalada si también estaba gracias al padre el vapor Lamar que era un vapor de apoyo que cuando se inicia el enfrentamiento el 21 de mayo tiene que huir pues no tenía nada que hacer no era un buque de combate después se identifica que era el Huascar independencia los sumos al norte por lo tanto ya se sabía que hace un enfrentamiento desigual Pratt tiene la orden clara de mantener el bloqueo porque además él pensaba él temía de que ellos la Esmeralda y la Covadonga eran los últimos que quedaban en la escuadra nacional no se sabía que había pasado con ellos en el Callao por lo tanto tiene la obligación de mantener el bloqueo y estaban conscientes de que era un combate desigual estamos hablando de lo mejor de la armada peruana contra lo peor de los buques de la armada nacional ¿qué hace Arturo Pratt? ordena la tripulación a almorzar a tomar un buen desayuno porque el soldado que come con estómago puede combatir bien y posteriormente los agrupa a todos y ahí expresa la arena que todos ustedes conocen ya que no sé si alguien la puede citarreír en el chat me gustaría que alguien lo haga porque para que tenga valor muchachos la contienda desigual etcétera etcétera entonces otra cosa que se me está yendo es la tripulación ¿qué edad promedio tenía? la edad promedio de la tripulación de la Esmeralda era 16 años unos niños casi jóvenes ¿por qué se preguntarán ustedes? porque Juan William se llevó a la tripulación más experimental callado y por seguridad había dejado la tripulación más joven en Iquique o sea al final de cuentas el destino que hizo que esta tripulación de niños prácticamente tuviera su bautismo de fuego en Iquique y de hecho recuerdo que el tripulante más joven de la Esmeralda era José Amigo Amigo tal cual y tenía 11 años creo 11 años tenía el más joven el más niño de la tripulación y de hecho el promedio de edad como le dije era 16 años había niños de 14 años imagínense o sea háganse la idea de que ellos estaban enfrentando su primer enfrentamiento contra lo más poderoso que había aquí Don Jaime que es presidente de la Sociedad de Historia de Penco está comentando acá en el chat les envío un saludo está justamente citando la erenga o sea háganse una idea como fue ese enfrentamiento o sea niños que pudieran tener un futuro que pudieran estar en el colegio estaban ahí sus padres que estaban pensando muchos de ellos no iban a volver a casa Joaquín Fernando destacado historiador está comentando acá con el permiso o sea háganse la idea de lo que están viviendo ¿por qué les comento esto? porque justamente en base a eso es lo que tenemos que recordar el 21 de mayo tuvo todos los motivos Arturo Prat para obligar para rendirse quiero decir decir miren tenemos una tripulación inexperta son muchos niños tengo que cuidarlos voy a rendir sí podía haberlo hecho pero no lo hizo todo lo contrario él no es cierto pronuncia estar en gas fue un golpe adrenalínico y si ustedes hacen un estudio de estar en gas ustedes pueden sacar muchas conclusiones en el sentido de que el pabellón Pacho no se va a rendir y hay que seguir el ejemplo del comandante es muy importante lo que hizo Prat con este gesto por lo tanto nadie en la tripulación de la corbeta se iba a rendir en lo más mínimo y procede entonces a agruparse para comenzar el combate el combate se inicia a eso de las 8 de la mañana un poco antes en principio se da entre la independencia del Huáscar y la Esmeralda de la Covadonga en Iquique previamente habían conferenciado Prat y Condel para saber las medidas que hicieron a tomar pero un disparo del Huáscar da entre la Esmeralda y la Covadonga se termina la conferencia y la Covadonga tiene que huir al sur para que el combate ahora se traduzca en dos escenarios en Iquique y lo que sería posteriormente Punta Grecia no es que huya Condel Condel estaba al mando de la Covadonga no es que Condel huya por cobarde era un tema táctico era para para no tener que enfrentarse a dos gigantescos colosos decide entonces huir hacia el sur porque él conocía la geografía del sector sabía que le podía jugar a favor los pequeños al velero en este caso la Covadonga contra esta gigante que era la independencia que estaba comandada por Guillermo Moore que era un destacado marino peruano un hombre muy probo su cargo pero que ese día le jugó la mala pasada que estaba con mucha ira la obsesión de capturar a la Covadonga eso lo vamos a comentar al final cuando ya estemos terminando la conversación pero volviendo al tema de Iquique se dice al combate contra lo que mucha gente pudiera pensar el Huáscar efectuó mucho disparo a la corbeta pero casi todos fallaron no dio en blanco ¿por qué? porque la tripulación del Huáscar no estaba lo suficientemente entrenada no era la tripulación original del monitor entonces no tenían no tenían el entrenamiento suficiente para mover los cañones la principal arma que tenía el monitor Huáscar era una toca de coles coles en honor al que inventó este sistema era una toca giratoria con dos cañones Amststons de 300 libras y esta toca giraba sobre su eje y 16 marineros abajo de la cubierta manejaban esta toca si ustedes tienen la posibilidad de ir a Talcahuana al monitor Huáscar que entiendo lo van a abrir van a poder notar esto entonces esta toca giraba que era un sistema novedoso en la época y disparaba a quemagopa esa era como el arma principal que tenía el monitor Huáscar la Esmeralda tenía 16 cañones no me acuerdo cuántas libras pero 40 libras pero estos disparos no le hacían nada al monitor era gastar balas pero bueno así comenzó el combate y la Esmeralda se puso frente a la playa a la costa de Quique para que de esa manera el Huáscar obligara efectuar tiros por elevación no afectar a la población civil que estaba agolpada en la playa viendo este hecho es un tema importante mucha gente se ha agolpado en la playa para ver el combate justamente lo que comenta acá para el vieguista entonces Pratt se colocó así y el Huáscar tuvo que hacer tiros por elevación para no herir a la población civil que estaba gracias por el dato 12 cañones rayados de 40 libras Grau tenía la información equívoca de que supuestamente la Esmeralda estaba acodeada por minas una información que había recibido del puerto peruano de que supuestamente la Esmeralda estaba acodeada por minas por lo tanto no se acercaba en un principio a la Esmeralda hace disparos a distancia pero resulta que la Esmeralda estaba enche de los fuegos estaba por un lado por el Huáscar y por el fuego que venía de tierra se habían instalado baterías peruanas en la playa y comenzaron a disparar de las colinas quiero decir entonces estaba en estación incómoda a Platt no le queda alternativa que moverse y en este movimiento explota una de las calderas entonces la velocidad que tenía la Esmeralda ahora de 6-2 baja a 2 o sea prácticamente quedó inmóvil este movimiento delata de que no estaba rodeada de minas y Grau se da cuenta de ello entonces dice ya para acelerar este enfrentamiento vamos a efectuar un espolonazo para terminar el combate porque ya llevaban combatiendo casi 2 horas con la infracción y nada estaba resuelto estaba todo estático por lo tanto cerca de las 11 y media de la mañana efectuó este primer espolonazo Pratt ya tenía en su cabeza la idea de una guardia ya les conté antes la práctica de la guardia que para ese momento ya estaba como en decadencia no se usaba mucho pero Pratt estaba consciente que si materializaba esto podía apresar a Grau y desmoralizar a la tripulación peruana sí también fallecen los que están encargados de la caldera porque explota explota la caldera y fallecen los que están ahí por lo tanto cuando el Huáscar así está el primer espolonazo a la esmeralda es en esta instancia donde Arturo Pratt efectuó el primer abordaje con el sargento aldea y otro marinero que dicen que fue hace años canales dicen algunas fuentes ¿por qué me gusta ahondar en esto? porque por lo general cuando el comandante ordena un abordaje un buque él no es siempre venir siempre ordena que la tripulación vaya y yo voy al final al abordaje van los tripulantes de los marinos pero él no va precisamente en primera línea va al final bueno en este caso el propio Arturo Pratt se lanza al abordaje con todas las consecuencias que ya conocemos y deja a la tripulación de la esmeralda entre comillas huérfana porque ya no tiene a su comandante y él estaba consciente de que iba a morir en esto él sabía que no iba a salir vivo de aquella ocasión pero también estaba consciente de que tenía que efectuar un acto de este tipo para estimular a la tripulación a seguir combatiendo porque cuando ya se produce la huerta de Giprat lo matan en la cubierta de Huáscar ¿no es cierto? que iba la tripulación de la esmeralda huérfana y podrían perfectamente haber dicho bueno murió nuestro comandante ¿qué hacemos? o nos rendimos o seguimos combatiendo ¿ya? acá me comentan el abordaje fue una mala táctica es lo que les estoy comentando a ustedes a ver hagamos un juego ¿qué hubiera pasado si Giprat no hubiera hecho el abordaje? ¿qué hubiera pasado si se hubiera producido el espolonazo pero Giprat no aborda el buque ¿ustedes creen que habría terminado todo como fue? la pregunta a ustedes a los que están viendo el programa es un cambio tremendo tremendo el paradigma finalmente pero justamente como menciona los brumetes deciden mantenerse eligen a Luis Uribe el teniente finalmente como su tesor de Prat y continúa la lucha se resiste la esmeralda sí es muy importante lo que mencionas pero es muy importante también porque les comentaba esta pregunta juego esta pregunta ficción porque perfectamente la tripulación puede haberse agrandido otra tripulación cualquiera habría dicho ya murió nuestro comandante estamos mal ¿qué hacemos? nos agrandimos pero ellos no se agranden ellos continúan la lucha siguen el ejemplo del comandante del líder aquí ustedes ven al líder Prat o sea de manera póstuma les deja como este legado decir continúen la lucha hasta el final con todas las excusas posibles con la tripulación diezmada no vamos a seguir combatiendo Luis Uribe que era su mejor amigo dice ya toma la rienda del buque por orden de sucesión ¿no es cierto? por lo tanto continúa la lucha Grau se percata que no se agranden de hecho mantienen las dos banderas chilenas hay que consignar que la esmeralda tenía dos banderas porque si una se cae la otra se mantiene al tope y Grau procede a un segundo espolonazo minutos después en este segundo espolonazo está el teniente Ignacio Sajano con doce marineros proceden a un segundo abordaje y querían transformar el combate en aliquí que era un combate traguestre ¿cómo dirán ustedes? querían amajar la esmeralda con el huáscar o sea apenas se produjera el espolonazo intentaron amajar la esmeralda con el huáscar pero fracasa por lo tanto se procede a este abordaje y todos los marineros chilenos caen bajo las falas Ignacio Sajano que es moribundo lleva uno de los camarotes del monitor huáscar y con último su fuerza intenta incendiar el buque el camarote lo hace no lo consigue y lamentablemente falleció a eso a las 12.15 del 21 de mayo de hecho ese camarote ustedes lo pueden conocer en el monitor se encuentra ahí conservado bueno la cubierta de la esmeralda parece un matadero hay óleos que representan Thomas Somers que es muy locuaz como la cubierta el charco de sangre olvídense aparte háganse la idea de que el huáscar con estos dos poderosos cañones Armstrong disparó que bajó para la cubierta con los esponazos o sea imagínense la carnicería que se armaba las crónicas señalan que la población de Iquique que en un principio estaba eufórica por lo que estaba pasando al final terminaba supefacto el infierno que se está viviendo ahí yo cuando leo eso me imagino cómo ha sido esa escena entonces como dice acá Don Jaime claro lo que pasa es que este abordaje tuvo varios problemas el de Pratt primero era tanto la escena de destrucción que había el humo el ruido que no permitió nadie más escuchó ese fue el problema nadie más escuchó entonces cuando Pratt saltó al abordaje muchachos estaba lo cercano a él y punto nadie más lo pudo seguir y aparte el espononazo fue muy rápido y se alejó Raúl no era tonto sabía perfectamente que un espononazo así se podía materializar en un abordaje él también había estudiado mucho el tema del abordaje entonces pasaron muchas cosas que bueno nada podemos hacer pero si es así la historia y cerca de las 12 días se procedió el tercer espononazo el huaca que ese fue el fatal tercer golpe parte en dos a la esmeralda y ahí se producía el hundimiento y Ernesto Riquelme Guardia Marina hace el último disparo se ahoga lamentablemente fallece por el hundimiento y así termina la jornada de Quique creo que eran 220 la tripulación en total y fallecen 140 o sea que menos del 30% sobrevive al hundimiento de la esmeralda posteriormente son rescatados por Miguel Grau un gesto que se agradece porque por lo general los comandantes del buque adversario no suelen rescatar a los náufragos lo dejan ahí rescatan a los náufragos de la esmeralda entonces quedan como 39 sobrevivientes no me acuerdo que están entre ellos Arturo Fernández Vial Segers que es ayudante de Arturo Prat entre otros Goñi José Goñi ingeniero Goñi quiero decir en fin pero yo trato de pensar cómo puede haber sido ese día o sea no sé si a ustedes les pasa cómo puede haber terminado el enfrentamiento y las noticias de Santiago llegan de manera fraccionada por el telégrafo ya el 24 de mayo se sabe con certeza con plenitud lo sucedió en aquella fecha y bueno este gesto de Prat de la inmolación del abordaje y todo provocó un golpe anímico en la gente que en un momento estuvo escéptica con respecto al Pacífico pero que al final terminan justamente dándole el golpe anímico para que en masa ¿no es cierto? se listaran y participaran del hecho quizás fue muy largo pero bueno dejo no pero es justamente adecuado entender todo el acto que significó un acto de valentía que como mencionamos no fue el todo en el ámbito del combate excelentemente planeado pero que sea un significado profundo al mundo chileno y hablaba un poco de Grau que Grau finalmente como se llama aquí un gran marinero un gran comandante que finalmente es un caballero le mandando las cosas de vuelta a su esposa a señorita y finalmente también como mencionaba usted mandando gente a rescatar a los náufragos de la esmeralda como acto también de financiamiento humanitario en ese aspecto o sea sabía también que ellos en una guerra contra el Perú pero contra España habían trabajado juntos justamente entonces hay cierto grado de correspondencia entre ambos sí efectivamente este caballero del mar que es respetado en ambos países donde en Chile como en Perú justamente después estos actos humanitarios también más nobles que fue también dentro del mundo de la armada en este periodo sí ellos combatieron en la guerra contra España de hecho no solamente ellos muchos de los peruanes y chilenos que combatieron juntos se volverían a ver las caras después ahora lamentablemente eran más dos distintos ya adversarios la figura Miguel Grau mira hoy día yo conversé con un amigo del Perú por Facebook sobre el tema les preguntaba cómo están viviendo el 21 de mayo para ellos bueno por la pandemia no se puede hacer mucho desfiles pero como tradicionalmente ellos se toman el 21 de mayo ellos obviamente celebran la victoria de Quique eso es un hecho pero a la vez también critican lo que pasó en Punta Gruesa vamos a comentar más adelante ellos claro valoran la figura de Miguel Grau como el caballero de los pares en cierta medida hay discrepancia muchos me han cuestionado un poco la figura de Miguel Grau por qué por lo que pasó en el segundo y tercer es por unazo porque cuando el Huáscar hacía estar golpe a la corbeta a la vez el Huáscar dispara a quemagopa con sus cañones Armstrong entonces existe cierta discrepancia de que tan caballero fue Grau porque muchos dicen para qué disparó con sus cañones si el buque ya estaba prácticamente semi hundido era innecesario o sea era como disparar innecesariamente una tripulación que tampoco ya no tenía nada más que hacer entonces hay que tener un poco cuidado y hay cierta discrepancia sobre ahora si tú lo ves el tema del caballero de los mares por lo que hizo con doña Carmela caballero claro o sea claramente mira enviarle el sable de Pratt sable que no fue rendido que tiene un valor excepcional o sea tú tienes un sable de un comandante que no que tiene un valor emocional simbólico importante Pratt se pudo haber quedado con eso como trofeo de guerra pero no lo hizo se lo envió su viuda con una carta con las prendas de Arturo Pratt claramente un gesto de ideología o sea que pase eso no es común pero en las armadas del mundo existe esta suerte de cortesía evocando a los caballeros antiguos de la Edad Media o sea cuando hay un duelo no es cierto hay un trato protocolar un trato de caballeros bueno aquí de alguna manera pasa lo mismo en las armadas en la normal época se da bastante se da esta suerte de como se llama el fútbol disculpe el término fair play o sea se da un enfrentamiento y después hay un trato de cortesía pero ha hecho un trato muy cortés con los prisioneros cuando están en el Hohascar claro que cuando llegaron al Perú después estos prisioneros de la Esmeralda no la pasaron muy bien pero al menos Grau siempre tuvo diferencia con ellos y bueno Chile recordaría este hecho cuando Grau se da el combate naval de Angamo del 8 de octubre Grau fallece fallece de una manera horrible porque una granada del Cochrane le da la troca de mando y lo despedaza Chile recupera los restos de Grau que era una pierna un trozo de pierna y algo más y años después se lo daría al Perú se lo daría al Perú recordando justamente este gesto que tuvo con Doña Carmela y con los prisioneros chilenos de la Esmeralda la figura de Grau en Perú es muy valorada por supuesto porque fue victorioso se considera el caballero de los mares el máximo héroe naval del Perú como nosotros y en Chile también se recuerda como por su gesto y del guía el trato que tuvo con la familia de Prata en fin yo conversaba con este amigo peruano en la tarde y le decía como ahora en el tema bien pero lamentablemente en Perú el tema se está como perdiendo como un poco lo que está pasando acá como que se están olvidando el tema de la figura de Miguel Grau las cartas que escribió Grau a doña Carmela y la carta que después ya le escribe al almirante te dan cuenta un poco del gesto que tuvo él él claro fue un hombre de mucha cultura tenía una formación recuerden que él previo al año Pacífico había ingresado al Senado estaba retirado el tema de la Armada entonces ahí te dan cuenta un poco que tenía una formación política también entonces hay unos darles un poco como era como era claro bueno de gracia tuvo un final triste como les conté pero te dan cuenta como era como caballero por eso se ganó la pobre de caballero de los mares me gustaría efectivamente Hernán un poco preguntarte estos efectos como si son inmediatos finalmente estos efectos de la cultura del soldado y el ámbito cultural que justamente el profesor que van afectando firmemente a una población que ahora quiere activamente listarse el ejercicio chileno si es que la política la política como tal tiene algo que en Chile lamentablemente no es muy reconocido estudiado y quizás valorado que es el aspecto simbólico habría que distinguir por ejemplo como bien señalaba el profesor que si bien es cierto a Grau se le considera el señor de los mares era un soldado es decir en la guerra se hace la guerra no se va a escribir poesía por ejemplo entonces en ese caso Grau hacía lo que tenía que hacer sin embargo posterior a ello actuaba como quedó hasta hoy y hasta el último día probablemente en la historia del hermano país como el señor de los mares porque actuaba como un caballero entonces me atrevería a agregar esa distinción en que no hay que ensuciar o empañar aquella figura por lo que él hizo en tiempos belicosos a diferencia de lo que hizo como persona posterior a que esto culminara solamente para aclararlo a aquellas personas que tenían dudas en relación a ello ahora si tú me preguntas y me haces el hincapié en cómo afectó emocionalmente por decirlo así lo que sucedió con la emeralda me atrevería a decir y tomó el mismo elemento que es el elemento simbólico en este sentido posterior al hidalguismo que estaba siendo muy preciso en destacar el profesor que tuvo Pratt y no solamente él sino que toda la tripulación en seguir la arenga que hoy es parte de la mitología popular nacional por así decirlo en que hasta el último hombre iba a dar todo lo que podía y todo lo que tenía por resistir y no sucumbir como bien hizo el profesor en recalcar la arenga famosa en que nunca se ha reado la bandera y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo no fue la ocasión entonces ese mensaje se transmitió no solo a aquellos tripulantes de la emeralda sino también a toda la ciudadanía en que vio la gesta de Pratt como un llamado un llamado como lo señalaba al poema de nuestro premio Nobel Gabriel Mistral que transmitió la llamarada del heroísmo y lo empapó en la ciudadanía nacional me atrevería a decir que ese elemento simbólico ya no es tan mencionado o quizás valorado como lamentablemente estaba sucediendo como señaló el profesor en su contacto con su colega o con su amigo o ambas cosas peruanos está sucediendo hoy en el hermano país Perú con con Grau ahora para culminar este punto me atrevería a decir que en un país en que hoy nos estamos literalmente reconfigurando como república elementos como o perdón personas como Pratt y el elemento simbólico que ellos representan como unión como fuerza y interés deberían estar más vivos que nunca justamente son actos que significaron muchos reflejos heroicos para Chile la batalla de la concepción finalmente que al día de la bandera va a ser un sacrificio similar que finalmente da algunos ecos de este reflejo de un chileno que está dispuesto a darlo todo hasta la vida por la bandera para que esta no termine de flamear bueno en la batalla de la concepción el nieto aunque suena incluso hasta increíble el nieto de José Miguel Carrera Ignacio Carrera Pinto estaba en la concepción con 77 chilenos y para hacer también la aclaración estaba en la guarnición con 77 chilenos dos mujeres y un niño y un tres mujeres un niño y un niño que posteriormente iban a ser en la arenga de Prat se transmitió tanto que incluso podríamos ver por decirlo de cierta forma que trascendió el mar y llegó a la tierra ya que en la batalla de la concepción ningún hombre se rindió y hasta el último suspiro mantuvieron firme su posición y si bien es cierto todos sucumbieron ante la ofensiva de más de dos mil huestes de las fuerzas peruanas los 77 chilenos de la concepción dieron hasta su última gota de sudor por mantener el honor de nuestro país en lo más alto y me debería decir que también el símbolo de Prat estuvo presente ahí junto a los hombres de carrera pinto bueno eso está pasando en Iquique pero ¿qué está pasando en el sur? ¿qué está pasando en Iquique? Sí, justamente profesor esto fue una batalla que tuvo dos combates que justamente uno dio una victoria al Perú y otro una victoria a Chile ¿qué pasó en el sur en Punta Gruesa? ¿qué pasó con esta govadonga que había huido pero más bien se había acercado a la costa? Claro lo que tú dices es que mucha gente cree que huyó no, fue una táctica que empleó con él aprovechando que tenía conocimiento de la geografía del sector y aprovechando también que la goleta era pequeña la mar yo no conozco esa zona pero entiendo que la mar del sector de Punta Gruesa es bajo de muchos coqueridos entonces la goleta podía transitar navegar quiero decir bien o sea sin problema la idea era que la independencia al blindado siguiera esa misma táctica y encallarla porque es gigante y como dije en la conversación Guillermo Moore que era el comandante de la independencia un buen marino peruano pero lamentablemente ese día estaba cegado por la ira por la obsesión de destruir a la coleta chilena le siguió la corriente le siguió el juego de seguir las aguas que estaba navegando la coleta cabe destacar también menciono cosa al piloto Manuel Joaquín Orellas de la coleta Coahonga que logró llevar la cual de gobierno al timón espectacular o sea él le solicita a Carlos Condell llevar esa tarea porque se sentía preparado ahí está junto un poco también la valentía de decir yo me ofrezco esta tarea porque la voy a poder y también mencionar al cirujano Pedro Videla quien fallece que era parte de la tripulación de la Coahonga y quien falleció horas antes cuando comenzó el enfrentamiento un proyectil llegó a la enfermería le dio en la pierna le provocó una hemorragia y falleció horas más tarde el asunto es que la Coahonga logra encallar la independencia ya el buque no es cierto y encalla como encalló la independencia los cañonazos que efectuaba daban en el mar o en el cielo no daban de manera perpendicular por lo tanto ya no podía ofrecer combate yo quiero aclarar el siguiente episodio porque yo sé que muchos se están preguntando lo siguiente cierto autor este señor que tiene el libro de historia secreta de Chile dice que Carlos Conner era un asesino ¿por qué? porque resulta que cuando encalló la independencia la Coahonga aprovechó los cañones que tenía que eran dos no me acuerdo cuántos más y empezó a disparar a la independencia cuando ya la independencia encalló y por este acto algunos dicen que esto fue un asesino Carlos Conner ¿para qué disparar si la Coahonga o sea perdón la independencia ya estaba fuera de combate? no fue un asesino en las armadas tú cuando comandas un buque tienes que abrir fuego hasta cuando el buque conchario onde la bandera blanca de condición mientras eso no suceda el buque por decirlo de alguna manera está autorizado a abrir fuego porque tú no sabes si el adversario puede sacar alguna arma secreta que se yo pero esos son los códigos que hay en las armadas por lo tanto Carlos Conner hizo lo correcto que era abrir fuego hasta obligar la rendición efectiva de la tripulación de la independencia y así fue ondearon la bandera blanca se acruindieron y finalizó el fuego para que se entienda cómo se maneja el asunto acá en las armadas del mundo y por lo tanto entonces la tripulación de la esmeral de la independencia tiene que huir del buque encallado y el buque se hunde se hunde la independencia y como era cero este buque el agua de sal de mar la pudrió la absorbió la carcomió hasta que no quedó nada al final no como en el caso de la esmeralda que era otro tipo que era madera más goble no es cierto que pudo aguantar con los años el agua de sal ¿me entiendes? pero en este caso la independencia no quedó nada y ahí los peruanos tienen cierta discrepancia buenas cosas uno el trato del comandante o sea Guillermo Moore cometió la equivocación de cegado por la ira de seguir la corriente y encallar de hecho le costó un consejo de guerra a Guillermo Moore por parte de la armada peruana pero por su reputación por su experiencia le dan de baja pero no no somete a una condena mayor queda como un civil pero resulta que después al año siguiente participa en la batalla de Arica el asalto a Guillermo Moore y ahí pierde la vida Guillermo Moore fallece en acción se cuestiona también que supuestamente no está comprobado que supuestamente los marinos chilenos habrían abierto fuego contra los náufragos peruanos eso está en discusión no está comprobado que haya sido así no hay evidencia de aquello las fuentes peruanas dicen que supuestamente condena había ordenado disparar a los náufragos peruanos de hecho hay un óleo que estaba circulando por internet pero parece que desapareció en el cual supuestamente los paninos de la covadonga estaban disparando a los náufragos peruanos bueno ustedes saben que en esto siempre está el lado chileno y el lado peruano pero no hay documentación que diga aquello pero lo concreto es que la covadonga logra una victoria importante porque con esto pierde el peru el 50% de su poder naval y la covadonga tiene que huir porque resulta que ya el huascar había terminado su cometido en Iquique y se está dirigiendo al sur y ya como dice acá el padre viejista tiene que huir al sur porque ya no tenía más provisiones ya no tenía más insumos para sostener otro enfrentamiento o sea como ustedes pueden ver fue una victoria claramente eclipsada por los sucesos de Iquique pero como comenté al principio los sucesos del 21 de mayo hay que verlos como un todo o sea Iquique con TACRESA o sea fue una victoria chilena tanto en la práctica como en lo moral ya para justamente ir cerrando profesor quisiera invitarle un poco mencionar ya desde el punto de vista de la historia del país ¿qué significó para Chile tanto para esa época como la actual ya algo más universal la figura de Pratt ¿qué es lo que podemos recordar o reconocer de él finalmente con los cuotos mil villanos en el 2021 por ejemplo bueno tu pregunta y yo voy a hacer una reflexión yo creo que en estos momentos complejos que vivimos más que nunca hay que recordar a quienes dieron su vida en Iquique muchos de ellos combatieron y no volvieron a ver a sus familias comentó la guerra del pacífico eran niños o sea imagínate veas a los jóvenes hoy día 14, 15 años imagínate ellos en Iquique no volvieron muchos padres que tenían quizá un hijo único no sé no volvieron teniendo todos los motivos para rendirse nadie siguió a su líder Pratt ahí tú tienes un ejemplo de un líder tanto que se cuestiona que faltan líderes ahí tú tienes un ejemplo Pratt yo creo que la arenga de Pratt en estos tiempos complejos que vivimos por la pandemia tiene especial relevancia yo siento que todos nosotros de alguna manera en nuestros corazones tenemos la tripulación de la Esmeralda acá porque todos los días tú Herman o los que nos están viendo tenemos que librar una batalla todos los días luchar contra la adversidad tienen que ir a trabajar no sé en qué formato pero todos los días tenemos que enfrentar un desafío el enciego etc es una batalla que tenemos que enfrentar todos los días y creo que ahí cobra especial relevancia la actitud de Pratt de luchar contra la adversidad si tú miras la cronología de vida de Pratt todo el tiempo tuvo que luchar contra la adversidad Pratt no venía fuera de la situación económica tuvo que ayudar a su familia fue un hombre muy sacrificado imagínate y se inmoló en Kike a los 31 años de edad teniendo toda una vida por delante dejando viuda a su señora a sus hijos pero estaba consciente de aquello estaba pensando en Chile la arenga de Pratt fíjate en estos momentos complejos tiene una especial relevancia yo incluso siempre sostenido deberían de colocarla en los hospitales las clínicas a los equipos médicos que en este minuto están luchando para ganarle al COVID ¿entiendes? no rendirse ante la adversidad por muy superior que sea el adversario muchachos la contienda es desigual pero nunca hay que agarrar el pabellón al final de cuentas por muy difícil que sea la tarea que se enfrenten nunca hay que agarrar el pabellón porque de lo contrario ¿qué pasa? ¿nos rendimos? ¿en qué quedamos? en estos momentos de adversidad creo que la figura de Pratt cobra especial relevancia yo siento que de alguna manera él nos está guiando en este momento todo país tiene que tener un héroe tiene que tener un arquetipo un modelo a seguir y las personas los historiadores yo hablo de los historiadores porque ellos tienen la formación en historia que hablan mal de Pratt que hablan mal que no hay que recordar estas fechas están totalmente equivocados en Perú por ejemplo tienen con los amigos peruanos que he conversado tienen una muy buena visión de Pratt lo ven como un ejemplo de seguir un hombre de familia imagínense cuando Pratt cuando ascendió a Capitán lo primero que hizo fue de su sueldo ayudar a su mamá a su familia ¿me entiendes? ayudar a su señora estar siempre preocupado de sus hijos estar embarcado siempre no vas a encontrar otro ejemplo en Chile de una persona que está en una actitud con su familia con sus amigos con sus adversarios eso representa Pratt esos valores difícilmente lo van a encontrar en otra persona en la historia de Chile y personalmente me dio mucha pena cuando en el año pasado vandalizaron el monumento a los héroes de Iquique en Malparaiso me dio mucha pena porque esos monumentos están justamente sepultados en la cripta los gestos de Pratt los gestos de Serrano los gestos de Isquelme de todos que le dieron la vida en Iquique oye si ellos entregaron su vida por nosotros y eso es lo que le estamos devolviendo o sea vandalizan un monumento vandalizan la cripta es el pago de Chile al final de cuentas es el pago que le estamos haciendo cuando ellos perfectamente no tendrían por qué haberse ofrecido para combatir por nosotros la guerra con el pacífico o sea perfectamente Pratt puede haberse quedado como abogado puede haberse quedado cuidando a su familia y punto pero no él dijo voy a defender mi país y estaba plenamente consciente de que estaba dando su vida por nosotros por nosotros Fernández Vial Don Jaime justamente todos ellos tienen su vida por el país que tenemos hoy gracias a ellos hoy ya estamos conversando en este minuto el programa estamos viviendo en este Chile que con sus luces y sombras nos permitieron construir este país justamente y yo siento constructores y siento que este asunto cuando vandalizan los monumentos de Pratt o de otros próceres no sé qué piensan si gracias a estos próceres tenemos el Chile que tenemos y cuando veo con pena porque me da pena que historiadores hablen mal de ellos no sé es legítimo el pensamiento que tienen pero me da pena y como les decía antes yo siempre he tenido la iniciativa quizás de que la arenga de Pratt muchachos la contiene decimual pero nunca hay que acondirse ante el enemigo etc debería de descubrir especial que le van a ser estos tiempos complejos de adversidad de no saber qué va a pasar con Chile no saber qué va a pasar con la pandemia yo creo que Pratt es un héroe sin duda alguna es un héroe al igual que toda la tribunación de la Esperalta muchos jóvenes que que teniendo como les decía una vida por delante no volvieron cientos jóvenes que dieron su vida por este país y creo que el mejor homenaje es justamente lo que ustedes están haciendo ahora de esta instancia de recordarlo de recordar a esos 140 hombres que que yo creo que no murieron sino que pasaron la inmortalidad y que constantemente hay que recordarlos en honor a su descendiente ayer por ejemplo publicé en Twitter un video de una señora que era descendiente de Wenceslao Vargas el último sobreviviente del combate que llegó y ella hizo un poema en honor a Prato emocionante o sea te das cuenta a qué nivel estamos llegando entonces para ir terminando porque me ha desplegado mucho yo creo que es bonito recordarlos esos 21 de mayo o sea más allá de lo que uno pueda pensar de la política etcétera hay que recordarlos porque gracias a ellos hoy estamos presentes acá porque si Chile hubiera perdido el combate a la Ligigia de Punta Grecia hubiera empezado con el Pizquierdo habríamos perdido la guerra era un hombre que creo es un modelo a seguir o sea no vas a encontrar otro personaje en la historia de Chile como el caso de como es el poema de Gran Mistral finalmente alguien que presentaba esta idea espartana pero profesor una cosa última aquí en el chat preguntaban justamente en este ámbito de tanto mérito tanto heroísmo ¿por qué no se le dio de alguna manera póstuma un grado de almirante o algún grado si se puede ser de manera simbólica si es posible preguntarle Sergio Villalobo no será el historiador me imagino hay que considerar las dudas no sabemos habría que preguntarle a don Sergio si es que no es el historiador buena pregunta a ver él cuando combatió en Equique estaba con el rango de capitán de Fragata ese era el rango que él tenía al momento de inmolarse en Equique la verdad yo no voy a opinar por la Armada porque no lo hizo pero yo creo que esto puede responder un poco a la pregunta resulta que cuando se desarrollan los sucesos de Equique la Armada inmediatamente no le efectuó homenaje tuvieron que pasar algunos años hasta que los restos de Paz fueran traídos desde Equique hasta Valparaíso de hecho el funeral de Estado que se realiza fue el año 1888 si no me equivoco si no me equivoco si alguien me puede corregir lo agradeceré ya estamos hablando casi 10 años después y esa fue la primera vez en que el 21 de mayo se declara feriado antes no se había declarado feriado cuando terminaron este funeral que dicen que fue uno de Estado más grande que hubo en Chile el 21 de mayo volvió a ser diábil y cuando se declara feriado se declara en 1915 por un decreto del presidente de Gomba con Luco y otra cosa ¿quiénes son los que comienzan a venerar a ahogar la figura de Pratt? no fue la Armada fueron los profesores los profesores de escuela muchas gracias por la precisión fueron los profesores de colegio fueron ellos quienes comenzaron esta veneración por la figura de Pratt por quien ellos vieron una figura crítica y un líder y que podría ser un modelo de enseñanza para los estudiantes y ahí va a ser la Armada empieza a tomar el peso para efectivamente comenzar estos homenajes y eso puede responder un poco a la pregunta de Sergio ¿por qué no dan quizá de manera póstuma al mirante? no sé quizá ellos nunca han tenido como esa iniciativa no puedo hablar por la Armada es una opinión que tengo yo no más una visión que tengo pero respecto al homenaje es muy bueno lo que estoy comentando porque eso puede responder por las luces porque de inmediato Pratt no es venerado lo que sí es cierto es que prendió la llama al patriotismo el agente apenas símbolo de Iquique ese símbolo es el agente porque por ejemplo como menciona el profesor la tumba fue enterrada por un español los cuerpos estaban en la playa de Iquique finalmente y no hay mucho simbolismo en ese momento ya que la plaza era controlada por los enemigos pero aún así se respeta a los cuerpos por la comunidad española finalmente sí fue el ciudadano llano el ciudadano español bueno no había chilenos de Iquique por si acaso porque los chilenos estaban expulsando del puerto eran ciudadanos extranjeros los que participaron de este funeral entre comillas y gracias a él supimos después dónde estaba Antecuado Platón porque no se sabía era un misterio un enigma claro no pero hablo en el cementerio se hace una tumba pero con el tiempo se perdió el rastro el rastro donde estaba sepultado así que gracias a él se supo dónde estaba sepultada la aldea dónde estaba sepultado el sacudano ¿me entiendes? gracias a él se les pudo dar una digna sepultura porque no en lo contrario habrían que dar una fosa común unas últimas palabras herman para cerrar este evento ya como una especie de reflexión breve sobre qué significó ya aunque lo mencionamos anteriormente este evento para Chile más que el evento yo creo que para el Chile de hoy reitero en una reconfiguración en cual arrastra una crisis de confianza hace muchos años y una ausencia y carencia de líderes de peso y aglutinadores la figura de Pratt se alza una vez más como ejemplo ¿por qué? porque nadie se arriesgaría siquiera una milésima de su seguridad por una persona de la cual no confía de la cual no veo en ella realmente a un líder realmente una persona de valor a la cual tan importante ha sido su ejemplo en mi vida que yo estaría dispuesto a entregarla por él hoy en esa carencia que nosotros arrastramos ya hace muchos años de confianza y de líderes de honor de líderes transparentes y de líderes que realmente entregan algo que va más allá de solamente una palabrería barata está la figura de Pratt que se alza reitero como un líder como un guía y como también como una persona con gran conciencia de lo que pasaba en nuestro país no por nada él daba clases gratuitas intentaba enseñarle a la gente y también intentaba solucionar ciertas cosas que estaban dentro de la armada creo y me atrevería a decir que si hubiera un Pratt en la convención constitucional Chile probablemente pegaría el salto de ser un país en vías de desarrollo a comenzar a ser uno desarrollado así que yo agradezco esta instancia espero que el símbolo y el espíritu de Pratt esté presente en los eventos que acontecerán en nuestro país y que serán trascendentales para un futuro quizás no tan lejano quisiera agradecer tanto por eso Francisco como Hernán por esta gran participación en este programa para recordar un momento tan importante una persona tan relevante que marcó y como se queda un legado que marca en nuestro espíritu en nuestros corazones parte de ese grito de valentía y ese edificio que dio a Chile la oportunidad de tener un proyecto una construcción de una de un modelo de una vía finalmente que fue el estado chileno dedicado a Punta Arenas significó justamente unidad reflejo de algún espíritu que formaría el Chile moderno este espíritu de patriotismo este sentimiento no sería este clamor de este sacrificio que llamaría a las personas a las armas y posteriormente a esta bandera de la estrella solitaria así que muchas gracias por excelente actividad tengan unas muy buenas noches nos veremos en próximos capítulos sobre historia así que hasta la próxima sí muchas gracias a ustedes de verdad por la posibilidad de poder conversar este importante tema del programa y los felicito aprovecho de felicitarlos por este hermoso programa que da la instancia de poder conversar sobre nuestro pasado nuestras aristas de contingencia así que un saludo afectuoso y también a quienes se conectaron a esta transmisión muchas gracias y nos vemos hasta la próxima adiós chao gracias